Música Esta limpio, la acabo llena Música 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 ¿Por qué? Porque en cualquier momento él puede salir a cualquier cosa. Eso es lo que tratamos de representar. Está sentado en la fogata, él escucha el ruido que provoca la víctima. Entonces, cuando escuchas ese ruido, la primera impresión es, no importa lo que está haciendo, así está comiendo, yo me levanto y voy. ¿Por qué? Porque es una oportunidad única. Entonces, pero en medio de eso, vamos a tratar de darle el sentimiento humano a la situación, porque de por sí ya es inhumano lo que está pasando. Entonces, ¿en qué lo hacemos? De que, hey, espérate, si le da su bendición, ¿para qué? Para presentar el lado humano que todavía necesitamos practicar, porque no podemos únicamente frustrar toda la situación con los actos inhumanos y crueles. Tenemos que presentar esta situación. Es muy importante sus miradas, que ustedes nos den a nosotros como público la sensación de que hay amor a pesar de la situación, que hay amor. Que aparte de que la situación esté muy difícil, ustedes se quieren todavía. Y hay la unión familiar a pesar de todo. Entonces, eso es lo que ocupamos que hagan ustedes. En este caso, ustedes tres serían los caminantes. Tú vas a ser el líder del grupo. Como te platicaba, tu papel no va a ser muy fuerte, pues no va a ser tanto de rudeza. Los que van a hacer el papel, los van a hacer ellos. Tú eres el jefe y tú te limitas a cosechar, vaya lo que ellos hagan. Ustedes tienen que ser rápidos y muy... Tienen que tener la mente fría en llegar y tal, golpeamos y a lo que vamos. Así me explico. Y eso va a ser a ti lo que te va al final de cuentas destruir. El hecho de los golpes que ellos te dan más el sol, porque tú tienes dos veces más de tiempo más puestos que ellos. Entonces, recordemos que son dos o tres minutos lo que puede estar en el sol. Ahora, el caminante. El caminante no es otra cosa más que una persona sedienta, una persona en el desierto. Viene caminando, ya no soporto más. Y la carnada es el agua, pues el agua. Entonces, es una carnada muy difícil porque... ¿Qué le puede hacer a una persona que no tiene más que agua? Entonces, él se ve clavado, llega y... ¡Tah! Se deja caer con todo el cuerpo, cae en el agua. Se agacha y empieza a tomar. Ni siquiera mete las manos para tomar agua. Entonces, no tienes el valor para enfrentarte. Tú vas a tomar agua, no te importa. No quieres enfrentarte, no quieres pelear por el agua, no te interesa defender el agua. Eso es lo que ocupamos, ¿ok? En la jugada, vamos a empezar a rodar eso. Y de ahí vamos a hacer toda la fotografía de tu caminante de los muros. Escondiéndote, evadiendo. Vamos a hacer eso, ¿ok? Perfecto, vamos a trabajar en el Z ya. No, 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 no. No, 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 no. Bien, bien, ok. Es asustados, respirando, asustados. Ok. Ya terminamos al fin, el corto sobrevive Vamos a hacer el King Kong porque dan listas fritas ahora Ya terminamos Y pues ya no me falta editarlo, no más No más editarlo, ponerle música que se vea bonito Casi nada, no más El doblaje, el final El es la estrella Ya todo bien Estrella Para acá no Ah no, me gustó ayudar a esta película ¿Cómo te sentiste? Bien, me gustó Bien ¿Algo extraño? Por la fibra de vidrio que me cago Perdón, güey No era fibra de vidrio, si no eres güey Es pasable Repartimos la pena ¿Qué sientes? Bien ¿Todo bien? Sí, pero me agarras caer Yo me sentí muy sucio, pero me gustó Muy bien, esperamos que les haya gustado Y todo esto fue a base de esfuerzo, tiempo y dedicación El que se la pasó dormido, güey Sí, sí, sí ¿Tú qué hiciste? Aguanta, aguanta No, que les haya gustado Las palabras, loco Esfuerzo, tiempo y dedicación Ahí estuvo Excelente Furecita, la hicimos pedazos Furecita Con mucha hambre, aproximadamente Mira, no hemos desayunado Bueno, yo no he desayunado, no he comido Frío Tengo hambre Tengo frío Sueño Y tengo que aguantar con este vato todo el día Ah, esa es la peor tragedia del mundo Mira, mira Tiempo, esfuerzo y dedicación Calmate ¿Qué hizo, güey? No hizo nada ¿Sabes qué hizo, güey? Voltea a verme Corran Y eso es esfuerzo y dedicación Es mi tiempo, esfuerzo y dedicación No, pues me sentí muy bien, muy padre Mucho tiempo, esfuerzo y dedicación Mucho tiempo, güey Esfuerzo, dedicación Dinero, güey No, no sabes ¿Qué pasa? Espero, pues, la neta Agradecido Gracias que están viendo el cortometraje Me la pasé muy bien Nos la pasamos muy bien Pues para ustedes Gracias Cuiden el agua Que es muy importante Sí es La contaminación ¿A qué punto Llegamos Podríamos llegar La raza humana De... Ok Es que la leche También tenía algo que decir Ah, ok Pues, gracias Y nos vemos a la próxima Gracias por ver el video